¡Escuchad! ¡Ese sonido viene de la fiesta de cumpleaños! ¿Ves tú la fiesta de cumpleaños del pingüino? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡El señor pingüino está impaciente por llevar el helado a la fiesta de cumpleaños de su amigo! ¡Oh, oh! ¡Pero está saliendo el sol! ¡Va a derretir el helado! ¡No te preocupes, señor pingüino! ¡Nadie puede conseguir llegar a tiempo a la fiesta con el helado! ¡Podemos ir a toda velocidad! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! ¡No!